Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 460 metros cuadrados de superficie, en urbanización del Vaticano, próximo al Colegio Calvert. Cuenta con una suite con jacuzzi, vestidor y box de ducha, cuatro dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, dos ambientes de estar familiar, tres jardines, patio, barrillero, dependencias de servicio, colegios de prestigio, parques y canchas deportivas, el precio 338 mil dólares, ofertable, para más información comuníquese con el propietario.